¡Equípense, salten y cuiden la retaguardia! Escuadrón Animalia, adelante. Comandante Fortune reportándose CG-01 lista y preparada. Los calamares primordianos destruyeron nuestro mundo. Protegemos lo que queda. Mi equipo es un poco caótico, pero sí, es un poco caótico. El estilo es importante. Para mí, es una forma de mantenerme humana. Este equipamiento era tecnología primordiana. Nos queda mejor. El enemigo no me considera una amenaza. Grave error. Pelea como conejo. Ataca rápido, sé veloz y confía en la suerte. Riven era la mejor entre nosotros, nuestra heroína. Ahora es mi turno. Somos la última esperanza de la humanidad. No podemos fallar. No siempre puedes elegir a tu equipo, pero sí puedes elegir tu causa. El Escuadrón Animalia está aquí para cumplir una promesa. Que la humanidad siempre tendrá un futuro. Odio desperdiciar tecnología recuperada. Nos abandonaste. Y además nos traicionaste. Osada elección, Riven. Silas, ve a las duchas. Te veré en la reunión. Toda esa información y nunca lo viste venir, Vain. Espero que tengas más vidas, Jinx. Las necesitarás. Supongo que nunca sabré por qué te fuiste, Riven. Siempre puedo oler cuando vienes, Silas. Necesitas mejorar tu entrada dramática, Vain. Que no te distraigan las orejas. Esta conejita te derribó. No podemos ser sentimentales con esto. ¡Ups! A la próxima, corre más rápido. Vuelve a tu agujero. Sigue al Conejo Blanco. Bajaste la guardia. Uno más a la cuenta. Y con tacones. Te neutralicé. Muy bien, Escuadrón. Aprovechemos la ventaja. Ríndete antes de que lo volvamos a hacer. La misión está empezando bien. Un pequeño salto para el Escuadrón Animalia. Un gran salto para la humanidad. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Si tienes algo realmente divertido que decir, soy toda oídos. No pueden atraparme. ¿Crees que eres una amenaza? ¡Qué adorable! Una buena comandante sabe cuándo es momento de reagruparse. Refresquense, ajusten sus orejas y de vuelta al ruedo. Tengo algunos asuntos que atender en el cuartel general. Aquí CG-01, volviendo para reabastecimiento. Atentos. Esta conejita no caerá sin dar pelea. No van a derrotarme de nuevo. Si caemos, nos levantamos aún más fuertes. Así sobrevivimos. Si aún podemos pelear, aún podemos ganar. CG-01 reportándose. Estoy viva. De vuelta al deber. Si escucho una broma más sobre hacer el baile del conejo. Blanco fácil. Rebote de conejo. Justo en el blanco. ¡Que sea rápido! ¡Pum! Dos por uno. Objetivo fijado. Hora de moverse. ¡Corre, conejita, corre! ¿Presa? Brincos dieras. Pata de la suerte. Tengo pies ligeros. Cuidado con la cabeza. ¿Vas a alguna parte? ¡Escapa de eso! Deberías correr. ¿Atrapados en la lluvia? No puedes huir de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y por eso soy la comandante. ¡Ah! ¡Soy buena! Demostremos por qué nadie se mete con el escuadrón Animalia ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! Ráfaga conejo desbloqueada y lista para disparar ¿Me cubres la espalda? Yo cubro la tuya ¡CG01 solicitando refuerzos! ¡Tenemos compañía! ¡Adelante! Algún día el mundo no necesitará protección No quiero llegar tarde No hay descanso para los defensores de la humanidad ¿Todo esto era nuestro? Lento pero seguro, no ganará esta guerra Un equipo de cinco puede lograr mucho La naturaleza reclamó todo este lugar Un objetivo quieto es un objetivo muerto Me pregunto cómo se veía todo esto antes No me conformaré con nada menos que el éxito Donde mi equipo me necesite, ahí estaré La esperanza no muere hasta que nosotros lo hagamos Lista para saltar ¿Solo cinco enemigos? Se están volviendo arrogantes Los calamares estuvieron aquí El escuadrón Animalia cumple su cometido Temporada de calamares Temporada de calamares Saltemos a la parte interesante ¿Dónde están calamarcitos? Silenciosa y con armas grandes Ojos en la zanahoria Juntos somos más fuertes La oreja en la tierra Y el ojo en el futuro Nunca subestimes a una mujer con un traje de batalla lagomorfo Todos cuentan con su comandante Adorable inmortal Tengo una vista aguda Es por las zanahorias No hay señales de vida inteligente He derrotado más grandes Nada de zanahorias para ti Fuera de mi camino Bang a bang Coman láser Pura pelea Poca charla Seré rápida No seas condescendiente No puedes esconderte La pelea no ha terminado La conejita sabe patear Salta para mí Ponme a prueba Persiguiendo objetivo Paso en falso Manos a la obra Les mostraré Les mostraré Lo bonito duele No tan rápido Es conefriante Objetivo aproximándose Disparado Lo siento Riven Ya mi hogar Mi equipo No tan rápido No tan rápido No tan rápido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.